Chiquillo, que yo hice un cursillo para Córdoba Bueno, siempre decimos comer es una necesidad, poder comer es una bendición y acá viene la parte interesante de esta receta que como siempre les recuerdo va a figurar en ese libro que en un futuro no muy lejano voy a publicar con las recetas recordables Ah, muy bien ¿Y quién va a publicar mi libro? ¿Imprenta Vega? ¿Imprenta Vega? Y ya hablé acá con la gente de Cúspide para que lo pongan en ese lindo local que tiene aquí Sí, pero ya está reservado desde el sábado pasado Sí, sí, queda el lugar Sí, el lugarcito está reservado Exactamente, van a ver los escaparates, están todos pintaditos de blanco Bueno, hay una franja negra que ahí van a ir los libros Claro, con dónde puede ser otro Donde van a estar las recetas de este humilde aprendiz de cocinero Aprendiz de farsante, como dicen algunos Bueno, vos querías saber, Ro, qué íbamos a comer hoy Sí, a ver Es un salteadito de carne sobre rodajas de pan de campo ¡Apa! Me encantó ¿Y con qué lo vamos a acompañar a eso? ¿Con qué? Con una ensaladita de rúcula, queso y huevo duro Ah, muy bien Ese toquecito le da Muy bien Fantástico Vos querrás saber qué tenés que comprar A ver, anotamos Vamos Lo vamos a hacer con cuadril, que es un corte muy noble y muy sabroso Sí, sí Un corte para hacer unos bifardos bien ricos Vamos a precisar, dos bifes de cuadril, gruesitos, que tengan dos centímetros cada uno Fijate que la grasita sea blanquita, que no sea muy amarillenta Que el bife sea de un buen espesor, pero no gigantesco, porque eso marca que es un animal muy grande Entonces, son cositas a tener en cuenta Dos rodajas grandes de pan de campo Porque sobre eso lo vamos a posar a ese revoltito Dos huevos Un morrón rojo y un morroncito verde Una cebolla morada mediana, porque eso nos va a dar un toquecito sabor Dos dientes de ajo Una copa de vino tinto Y mirá lo que te digo Si en vez de vino tinto le querés poner oporto Va Y si decís, ni vino tinto ni oporto quiero ponerle jerez También va Siempre en el revuelto Después para la comida tenemos la copita de vino que hoy vamos a acompañar con un Malbec Que va a venir muy bien para esto Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo La carne le vamos a quitar un poquito el exceso de grasa Escuchá bien, el exceso, no toda la grasa Porque tiene que tener un poquito el cuadril para... Sí, porque da el gusto también Exactamente El exceso lo sacamos Porque todo lo que va en exceso no hace bien Lo vamos a cortar en tiritas Es decir, tomás el bife Lo cortás a lo largo Y después lo cortás transversalmente A partir de ahí vas cortando tiritas Parejitas, no muy anchas Para que el salteado sea fácil de hacer Vas a cortar el morrón Tanto el rojo como el verde Le vas a sacar siempre la telita blanca Limpiás bien las semillas Y lo vas a cortar en tiritas también La cebolla dorada la cortás La cebolla morada la cortás pluma Es decir, cortás cebolla al medio Y después vas a ir cortando láminas finitas de la cebolla Con una cebolla mediana morada vas a andar bien Los dientes de ajo los vamos a usar para frotar el pan Así que con dos dientecitos vamos a andar muy bien Sal, sartén Aceite de oliva Y vamos a empezar a dorar la carne Esas tiritas de carne que tenemos Mientras tanto vas a prender el horno Y las rodajas de pan las vas a poner al horno Para que se pongan color tostadito No las quiero muy quemadas Ámbar Ámbar Ponele ámbar Color ámbar Ámbar Vamos a ponerle ámbar Exactamente Para que esté crocante pero todavía esté blandito en el medio Y no te pases mucho porque si no la corteza del pan se pone Muy dora Garrote No la vas a poder comer Así que como dice Ro Que quede adentro bien blandito el pan También lo que vas a hacer a esto Porque es un agregado final que se le hace al salteadito este Los huevos hacelos revueltos Si querés en un poquito de manteca Es fácil El huevo revuelto lo pones en un bol a los dos Y los batís poquito No lo batís mucho ¿A qué velocidad? Plac 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 o plac 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 O plac 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 No, ese es para la milanesa Plac 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 Eso Calmado digamos Manso y tranquilo Exacto Rabí Sancar Se rompa la yema Sí Y se mezcla un poquito con la clara Los salpimentás Sartén con un poquito de manteca O ese spray Spray óleo Óleo Pero con manteca queda mejor Lo tirás al huevo Y lo vas revolviendo Va a quedar en pedacitos grandes Se va a ir coagulando Queda grande Lo dejas ahí Reservás Mientras tanto En otro sartén Acordate que sea un sartén Que vos puedas sarteñar Lo puedas tomar Y va hacia adelante Cortás el movimiento El movimiento Bueno, el que ve por Facebook Después va a ver su movimiento ¿No? Así Entonces Tipo panqué que va No tanto Menos Después no tanto Medio panqué Entonces Vamos a poner Aceite de oliva En ese sartén Sí Vamos a ir dorando la carne Te voy a decir algo Que suelo hacer Cuando la carne viene A veces la carne Tiene un poquito de frío Y empieza a alargar agua Ajá Entonces le das Una primera pasada Sacás Con un paño de papel Limpiás bien el sartén Sacando ese exceso de agua Para que dore bien Porque si no Volvés a agregar aceite de oliva Y volvés a tirar esa carne Ahí se te va a dorar bien Cuando ya eso se está dorando Que no se seque por favor Porque tiene que tener un toquecito De juguito interno De esa carne Vas a ir agregando Los morrones En este orden que yo te digo Primero los morrones Después la cebolla Vas a sarténar un poco Vas a salpimentar ¿Sí? Primero la sal Después la pimienta Le va un poquito de ají Si querés Ajá De ají molido Pero guarda Un touch Cuando mezclás ají y pimienta Tené cuidado Porque si no Azúcar, pimienta y sal se puede Pero ají y pimienta Ají Eso complica un poco No, va bien Pero pica Hay que cuidarlo Más que nada por la salida Exactamente Bueno, entonces Lo que vamos a hacer Vamos a saltear bien eso Cuando ya está el punto de la cebolla Sí Que está cristalina Que está Quiero los morrones Cuando mordés Quiero que se resistan No que se entreguen Que se resista el morrón Vos mordés el morrón Y Que se queje un poco No, el morrón bobo Así A mí me gusta así también Crocante Crocante, claro Totalmente Porque está el otro morrón Que es de consistencia bobita Es tonto Es como cuando te dan la mano A mí no me gusta Que me den la mano sueltita Así bobita No Viene que ser bien fuerte Fuerte, aprieta No, rompele los dedos No, no No, tampoco tanto Claro Claro Cuando te dan la mano Y es una babita No Se está por desmayar Claro Claro Tipo cenicienta Así no No es noble dar la mano Liviana En absoluto Bueno Entonces Este Ya tenemos la manito Ya se perdió con la mano Luisito Ya mezcló El ají El maestro Está el morroncito ahí Ahora viene el momento mágico Este es el momento A ver Porque ya están todos los ingredientes en el sartén Cha-chan, cha-chan A ver Copita de vino Es raro O el oporto O el querés que le quiera echar Lo echás Sí Para que evapore el alcohol Le pegás dos o tres vueltas Bajás el fuego Sí Y lo dejas que reduzca un poquito ¿Sí? En su forma de explicarlo ¿Cómo sería? Que remanse ¿Qué sería? No, que se calme Que se relaje En un estado De equilibrio Exacto Entre el sabor La temperatura Lo líquido Y los sólidos Relax Relax Tranquilo Tranquilo Algo que a usted le debe costar un poco Sí, un poco A veces Diría que es como una siestita previa a la salida Un modorri Un modorri Que todo eso que está en el sartén Se ha dormido un poquito Se ha modorri Que se reacomode y quede ¿Eh? No estoy imaginando Bien Sacás el pan del horno Sí Con los dos dientes de ajo que ya cortaste al medio Vas a tomar la tostada con cuidado para que no se te rompa Y la vas a frotar Con el ajo Sí señor Con el ajo Frotás, 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 frotás Y la pones en un platito Bien Arriba de esa tostada o tostón Vas a echar un poquito de aceite de oliva A un toque Unos hilitos Ahí Ahí está Hilos Hilos No botones No, 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 no No entiendo Hilos 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 dentales Así Vertical, horizontal Bien Ahí está Bien Lo mismo haces en el otro platito En el otro, muy bien ¿Me vas siguiendo? Sí Bueno Cuando eso ya está preparadito Tenés preparada la ensalada Que es muy sencilla Es hojas de rúcula Con huevo duro Y queso parmesano O el queso que quieras Y tengas a mano Le pones una vinagretita suave Porque la rúcula aporta sabor El huevo también Tranquilito ¿Qué te diría? Ahora hay unos vinagres Este De frutas Muy ricos Vinagre de maracuyá Con eso Un par de spray Y viene fantástico Ya tenemos los tostones en los platos Sí Ponemos el aceite de oliva Ya está frotadito Teníamos los huevos Ah, faltaban los huevos Que estaban robriéndolos Bien Ya tenemos el fueguito apagado Con la reducción Tiramos los huevos Y ahí mezclamos con una cucharita Bien Porque el huevo ya está hecho Para que no se deshace Ya se entregó el huevo Ya está entregado Ya está haciendo huevo Ya está haciendo huevo Sí, entonces Ahí arriba ponemos Dos cucharaditas Del revuelto Sobre esos tostones Ajá ¿Sí? Vuelta hilito de aceite de oliva Bien Te va a quedar un juguito Sí Ponés ese juguito Vas revolviendo bien Al costado de la preparación Lo que te queda del juguito Queda fantástico Presentás esos platitos Te servís las copitas de vino ¿Cómo? Y la carne El revuelto Es la carne Ah, está metido ahí Ah, no lo había entendido A ver El tostón Sí, sí Estaba acá Sí, sí No, no Estaba acá Sí, sí Pero me había perdido un rato Con el remanso de una cosa Se estaba durmiendo El otro que estaba al huevo No sé qué Medio me faltaba Me seguí Claro Parece para esta Está bien, fui yo Perdón Ya pusiste el Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Sí Terminás con el aceite de oliva Si querés le pones un poquito de orégano seco También Un poquito arriba No, pimienta ya tiene los rosquetes Pimienta los crá Trá Ya los pusimos Bueno La ensaladita Servís las copas de vino Mirás a quien tenés enfrente Y le decís Bon apetit Bon apetit